Miren nada más, son nueve y media de la mañana Y observen a la pizarrista Observen nada más, durmiendo con un oso invernando Si me llaman de México o del extranjero, nadie contesta Nadie me pasa el recado, observen nueve y media de la mañana En los hospitales suele vivir la gente, vean esto Por cada enfermo que hay en un hospital, viven junto con él cinco o seis personas Los hospitales padecen vecindades, vendedores de ropa y todo el tercer mundo Vean, camas oxidadas, charco de orines Hierros oxidados acumulados Y excremento embarrado en el piso Todo esto enfrente de los elevadores principales del hospital Frank Pais Que se supone que es la sede de la ortopedia mundial Ahí vean el excremento embarrado Que bárbaro Una veinticinco de la tarde Misma mujer Dormida Veanla Dormida 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 Como pelean, hospital y no resuelven nada. Observen nada más, durmiendo, como un oso invernando. Si me llaman de México o del extranjero, nadie contesta. Nadie me pasa el recado. Observen nueve y media de la mañana. Observen nada más, durmiendo, como un oso invernando. Si me llaman de México o del extranjero, nadie contesta. Nadie me pasa el recado. Observen nueve y media de la mañana. Observen nada más, durmiendo, como un oso invernando. Si me llaman de México o del extranjero, nadie contesta. Nadie me pasa el recado. Observen nueve y media de la mañana. B совет lo que no me pasa el recado, tienen pezca de otro examen donde existen universo. Gracias.